En los comentarios de este video, mucha gente se pregunta el motivo de este ataque tan brutal. Y existen varias posibles razones de este comportamiento violento, como la competencia por el territorio o los alimentos, aunque también se sabe que los chimpancés comen monos. Aunque dudo que este sea el caso ya que no se aprecia esa intención en el video. Y para los que dicen porque el que graba no ayuda, los chimpancés pueden actuar de forma violenta si se sienten amenazados, además suelen atacar en grupo, y una sola mordida podría romperte un hueso. Así que intentar ayudar al mono no sería una idea muy inteligente.